estamos viendo como en los últimos días hay una cantidad de fake news de noticias que vienen de parte y parte sobre el tema concreto de venezuela hemos visto la reunión en la onu la reunión en la oea la reunión en ecuador y todos estos funcionarios que han venido a estas a representar a los diferentes países que atienden estas organizaciones para lidiar con el tema concreto venezuela todos vienen a contar su versión sobre los hechos que están ocurriendo en venezuela y cada uno trata de vender su idea cada funcionario trata de hablar mal de venezuela y a su vez cada funcionario venezolano trata de defender su posición con argumentos que convenzan a las personas que están escuchando de que los argumentos de la oposición son falsos y así nos hemos mantenido en los últimos días pero todo esto de nada sirve a los venezolanos ni a venezuela concretamente en este momento sobre todo sobre el tema concreto de la gasolina que hablamos en el día de ayer porque la gasolina es un suministro esencial para que se desarrolle y se desenvuelva la economía venezolana porque decir que los carros en venezuela se pueden mover sin acpm sin gasolina es mentira es decir que la industria de los carros eléctricos o los carros que funcionan con la energía nuclear en este momento en venezuela es una mentira muy grande porque el transporte en venezuela en este momento depende más del 99 por ciento de la gasolina para su funcionamiento de la gasolina de la cpm para que estos vehículos y estos camiones puedan deambular por todo el territorio venezolano y a través de las fronteras el tema muy claro que ha tocado el presidente maduro en los últimos días es que a raíz del contrabando de la gasolina hacia colombia y hacia brasil por ejemplo esto ha desfalcado la nación en millones de dólares más de 18 mil millones de dólares si ya vimos como últimamente en los últimos días la onu en la oea en todo tipo de organizaciones el tema central es cómo sacar a maduro del poder de venezuela con cantidad de argumentos sobre todo el tema migratorio se ha utilizado últimamente para tratar de convencer a todo el mundo de que el gobierno en venezuela no es viable de que el gobierno en venezuela es un gobierno que está en contra de los derechos humanos que está en contra de sus ciudadanos que le roba a sus ciudadanos el oro el petróleo etcétera etcétera y ciertos funcionarios del gobierno venezuela en los últimos días han hecho presentaciones públicas tratando de presentar argumentos que convenzan a sus audiencias de que lo que están hablando en estas organizaciones no tiene sentido argumentos que se hacen para convencer al mundo de que el gobierno es viable sin embargo lo mejor que puede hacer el gobierno venezolano en este instante es dedicarse a sacar la economía adelante dejar que esta gente de estas organizaciones hablen y hablen como lo vimos ayer en las naciones unidas cantidades de argumentos sin pruebas cantidades de argumentos y ninguno que escuchamos en el día de ayer por ejemplo la onu tenía pruebas lo que sí se puede ver es que por ejemplo en el tema de la gasolina en venezuela que el presidente maduro tocó el tema de cómo el contrabando si ha afectado a su país en los últimos años es cierto que esto ha estado ocurriendo es cierto que ha estado ocurriendo con ayuda o sin ayuda de la misma guardia venezolana habría que prestar pruebas para cada hecho específico lo que sí es cierto es que como hay una diferencia de precio entre lo que vale la gasolina venezuela y colombia obviamente la gasolina tiende a ir hacia donde es más cara lo que es muy claro es que el gobierno de colombia subsidia el precio de la gasolina en cúcuta en toda esta zona fronteriza en la zona del catatumbo en tibú por ejemplo la gasolina es más barata que lo que es por ejemplo el precio en medellín en Tunja que tiene el precio más caro en todo el país casi 10 mil pesos el galón de 3.74 litros pero esta gasolina que se subsidia en cúcuta por ejemplo con el catatumbo o en tibú para que la población no se vea obligada a comprar gasolina de contrabando de venezuela es enviada en muy poca cantidad por ejemplo en tibú envían 78 mil galones al mes para una demanda de 150 mil porque allá de agricultura los agricultores necesitan gasolina para sus camiones para poder llevar sus productos de las zonas de cultivo a los acopios para poder venderlos les toca obligatoriamente depender de esta gasolina de contrabando así que este es un tema crucial en el cual tanto el gobierno venezolano como el colombiano debe sentarse inmediatamente a buscar soluciones porque si maduro quiere que se elimine el contrabando en frontera y el gobierno colombiano no está enviando una cantidad suficiente de galones de gasolina acúcuta va a existir esta problemática no se puede decir que la solución está solamente en manos del presidente maduro en este momento está en manos también el presidente duque del ministro de minas colombiano y es por eso que este este tema del contrabando de gasolina también le concierne al gobierno de mi país no solamente son las medidas del presidente maduro las que van a evitar que continúe este contrabando hacia colombia sino que debe ser también el gobierno colombiano el que también tome cartas en el asunto porque este contrabando de la gasolina está afectando la economía venezuela y no podemos permitir que estos argumentos por ejemplo de nikki en el consejo de seguridad ayer de la onu todos estos argumentos negativos contra maduro contra venezuela pero ningún argumento en el cual las otras representantes de las otras naciones toquen el tema por ejemplo del contrabando de gasolina o como estos embargos por parte del gobierno de los eeuu han afectado a la economía venezolana es la hora en que se dediquen ambos gobiernos venezuela y colombia a tocar los puntos cruciales como el tema del contrabando de la gasolina como el tema del contrabando de alimentos y de medicina de venezuela a colombia porque no podemos en colombia tampoco tapar los ojos ante estos hechos que están ocurriendo y dejar que estas organizaciones quieran convencer al mundo de que cada uno de los venezolanos que han salido de su país en los últimos meses han sido por obligación de un estado que los ha echado y los ha vuelto refugiados cuantos de estos venezolanos que han salido lo han hecho en búsqueda de empleos que les permitan a ellos poder enviar remesas a unos cambios exorbitantes como lo hicieron en los últimos meses apoyados por este indicador dólar today el tema en este momento debe ser cada tema en su lugar como el tema de la gasolina como el tema de las divisas como el tema de los indicadores de dólar paralelo como el tema de las subastas y discutir cada tema a su vez para que se dedique venezuela a tocar temas concretos y no a seguir en esta dialéctica en todos estos discursos que hablan de como los colombianos también fueron a venezuela de como los colombianos también se van para los estados unidos y ahora los venezolanos vienen a colombianos no es tocar temas actuales como el tema de la gasolina qué solución va a brindar el presidente duque al suministro de esta gasolina subsidiada a tibú a la zona del catatumbo a cúcuta para que allá los ciudadanos de bien no tengan que mirar a otras opciones de suministro como estas pimpinas que vienen de venezuela esta gasolina de contrabando mañana con otra historia sobre temas actualizados sobre temas actuales que tengan que ver con problemas puntuales de momento mañana con otra historia de medellín colombia santiago gutiérrez villegas tengan un feliz día y